Bueno, Germán, debuto en el torneo, ¿cómo viste al equipo? ¿Cómo ves al grupo? Bien, la verdad que estamos muy bien, estamos muy confiados. Creo que llegamos con un entrenamiento muy bueno, con mucho ritmo. Hoy, me parece que los primeros dos cuartos abrimos el partido y eso generó un relajo inconsciente, pero que bueno, que es lógico también saber que el partido ya está medio liquidado en los primeros dos cuartos. Entonces, era un poco lógico, bajamos un poco el pie de acelerador, inconscientemente no queríamos hacerlo, queremos seguir tomando más confianza, pero bueno, primer partido, también muchos chicos debutando, entonces también eso hay que tenerlo en cuenta, no es fácil calzar desde la camiseta argentina en un Panamericano con tantas responsabilidades y bueno, y debutar creo que puede ser uno de los rivales más difíciles de la zona con Chile y hacerlo de esta manera, me parece que está buenísimo. Pero es importante para un equipo, vos como entrenador, que puedan regular lo que salen a matar, son muy contundentes y después pueden bajar si quieren para guardar energía. En realidad sí, prefiero que sea así, que liquidar el partido en los primeros dos cuartos y poder regular después y no que sea al revés, en donde entramos fríos y nos cueste abrir el partido. Así que en realidad sí, a nivel equipo prefiero que sea así. Creo que los chicos están con mucha confianza, están muy bien y vamos a estar muy bien. ¿Cómo viste la cancha, tanto la de juego como la de entrenamiento? Me parece que las instalaciones son buenísimas, son buenísimas las canchas, las dos están muy lindas. Obviamente le falta sentarse un poquitito porque son canchas nuevas, pero no impiden en nada el desarrollo del juego, no influyen. Me parece que las instalaciones que hicieron son geniales, el vestuario está espectacular, de primer nivel. En las canchas también, así que es para felicitar a la gente de Lima y de Perú. Te saco un cachito antes de terminar del tema del juego en sí. Vos tenés mucha experiencia en diferentes roles dentro del seleccionado. ¿Cómo ves la villa? ¿Cómo ves las instalaciones de donde están quedándose todos los días? No, creo que también estamos bien. Ahí es chiquita, es pequeña, pero la verdad que tiene las cosas necesarias. Aunque sea chiquita no impide que haya amontonamiento de gente. La verdad que uno puede estar en cualquier lugar de la villa cómodo. Me parece que también están muy buenas las instalaciones. Los departamentos son cómodos. No nos está ayudando mucho el clima. Sabemos que el clima, o bueno, nos dijeron que el clima en esta altura del año es así. Pero bueno, está un poco fresco, con mucha humedad. No vemos el sol. Pero me parece que nada, es para felicitar a la gente de Perú. El trabajo que hizo es muy bueno. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Gracias.